Y la lluvia se detuvo y salió el sol Deja de llover Y el sol al fin Salió Para todos los piratas Y las nubes quietas van Y el viento Para todos los piratas Su descanso Mira este hermoso palito que encontré, pretzel No tengo ganas de jugar a nada ¿Puedo tener un gnomo para mi villita? Para todos los piratas Bueno, vamos a ver Pues, el lobo necesita un lugar para dormir, así que... Está bien ¿Ocupada, Bluey? No, no Esta es la tienda de pescado y papas Para todos los piratas Pero solo hay papas Está bien Está bien, esperaré No pude dormir en toda la noche Oh, lo siento, Coco Tal vez deba mudarme Pronto Ya saben que abrió una tienda de pescado y papas aquí al lado Para todos los piratas ¿Escuchaste eso, Roderick? Tenemos que visitarla Estoy construyendo una casa Va a tener un cuarto abajo y otro arriba Somos romanos Ya veo Ahora ustedes protegen el reino ¿Necesitas protección? Ahora no Gracias ¿Ya puedo tener un gnomo? Vamos a ver Ya le hice un lugar para dormir Es hermoso, pero... Hola, Bluey Hola Oh, tienes muchos clientes ¿Qué es lo que le pasa? Me estoy mudando Oh, ¿a dónde? No lo sé Hola, Indy ¿Quieres mudarte a mi casa? Sí Genial Pero no tengo dinero Necesitas un trabajo Sí, podría ser la mesera de Bluey ¿Me cuidas a Poli? Claro Adiós ¿Quieres aprender a construir una barda, Poli? Indy ¿Necesitas que te protejamos? ¿Necesitas que te protejamos? Ahora no, gracias Está bien Calipso Calipso ¿Ya puedo tener un gnomo? ¿Hay algo más que se te ocurra que un gnomo pueda disfrutar? Aquí están sus tazas de té Gracias Para todos los piratas ¿Ya está listo el pescado y las papas? Ya casi Pero ya no hay pescado Aquí está tu paga por ser la mesera Gracias, Bluey Hola, Rusty Aquí está el dinero del cuarto de arriba Bueno, voy a regresar a trabajar ¿Ya necesitas que te protejamos? Todavía no Para todos los piratas ¿Les gustaría comer papas y pescado? Sí, por favor ¿Habrá suficiente comida para todo el ejército? Claro, pero serán solo papas Porque ya no hay pescado Miren todo esto ¿Ya está listo para que pueda vivir aquí un gnomo? Claro que sí Proteger a los romanos es un poco aburrido Tal vez deberíamos invadir a los romanos Y seis bolsas Ahora, Indy, llévaselos a los terriers Sí, muy bien, Bluey La villa necesita protección Oh, gracias Sí, muy bien Bien, yo creo que puedes sentarte en mi bote si quieres Oh, gracias. No ocuparé mucho espacio. Soy un pescador. ¿Ya pescaste algo? Todavía no. Y si atrapas un pez, avísame. Oh, está bien. ¿Por qué? Porque me gustaría que conocieras a alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!